Atención Ecuador, el asambleísta Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano ha arremetido contra la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis eléctrica en Ecuador. Según Acaiturri, las medidas adoptadas hasta ahora, que incluyen la compra de megavatios para superar el déficit energético, son una colcha de retazos que no abordan la raíz del problema. El legislador critica la falta de una solución integral y sostiene que la respuesta gubernamental es insuficiente para resolver la crisis de manera efectiva, reflejando una gestión inadecuada frente a la emergencia energética. Vamos a mirar. Generalice. Aquí sí tiene que especificar, porque no todos podemos ser los culpables de algo que advertimos. En primer lugar, cuando le pusieron el nombre, yo públicamente dije no es correcto, esto no va a superar el tema energético. Ahora, la ley es mala, no es mala. El asambleísta Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, PSC, ha arremetido contra la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis eléctrica en Ecuador. Según Acaiturri, las medidas adoptadas hasta ahora, que incluyen la compra de megavatios para superar el déficit energético, son una colcha de retazos que no abordan la raíz del problema. El legislador critica la falta de una solución integral y sostiene que la respuesta gubernamental es insuficiente para resolver la crisis de manera efectiva, reflejando una gestión inadecuada frente a la emergencia energética. Más allá de quién tiene la competencia del manejo de los recursos en el país, la clase política apoyó un proyecto de ley que estuvo también en sus manos y que al final del día, pues, no impidió que haya más apagones asambleísta. Claro que sí. Eso yo no se lo voy a negar. Miren, y por eso le digo, pero no generalice. Aquí sí tiene que especificar, porque no todos podemos ser los culpables de algo que advertimos. Primer lugar, cuando le pusieron el nombre, yo públicamente dije, no es correcto. Esto no va a superar el tema energético. Ahora, la ley es mala. No es mala. Es insuficiente. Sí, porque creo yo que faltó incentivos para que el sector privado pueda no solo invertir en energías renovables, que los incentivos debieron haberse extendido en los megas, sino también, por ejemplo, para que puedan invertir en el parque termo energético. Acay Turri también ha defendido la posición del PSC, subrayando que no todos los actores políticos pueden ser responsables de la crisis cuando ellos mismos han advertido sobre la situación. A pesar de la aprobación de la ley no más apagones, el gobierno no ha implementado las medidas necesarias para prevenir la crisis eléctrica, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad. El asambleísta hace un llamado a que el gobierno tome acciones más robustas y efectivas para solucionar el problema y evitar más consecuencias negativas. Pero vamos a decir las cosas como son. Tampoco se ha dado mantenimiento al parque termo energético. No se ha invertido en generación, transmisión y distribución energética. Ahora, esto no es solo culpa de este gobierno, también es culpa de los gobiernos anteriores. Porque el gobierno de Correa invirtió en generación, pero su inversión en transmisión y distribución fue bajísima. El gobierno de Moreno y Lazo no invirtió en nada. Y lo que vemos del gobierno actual hasta la fecha es una lista de compras de megabytes para intentar superar el déficit. Pero como usted sabe, eso es una colcha de retazos. Lo que el pueblo ecuatoriano está esperando es un cronograma y una planificación de cuándo van a comenzar los estudios que permitan que existan nuevos proyectos en materia de generación y expansión de la red de transmisión y distribución energética. Acay Turri también ha defendido la posición del Partido Social Cristiano, subrayando que no todos los actores políticos pueden ser responsables de la crisis cuando ellos mismos han advertido sobre la situación. A pesar de la aprobación de la ley no más apagones, el gobierno no ha implementado las medidas necesarias para prevenir la crisis eléctrica, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad. El asambleísta hace un llamado a que el gobierno tome acciones más robustas y efectivas para solucionar el problema y evitar más consecuencias negativas. Es increíble. Los socialcristianos están aquí, están allá, se barajan, no se barajan. En fin, es un problema grave. Es un problema extremadamente grave. Pero a la hora de la hora siempre se alinean al mejor postor. Esperemos que no. Ojalá que a Caeturri haga las cosas como tienen que hacerse. Que le dé lecciones a sus coedianos. Suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere Información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador Suscríbete ya Noticias al momento, todo lo que quieres